Y yo a las 10 de la mañana se lo entregué a Dios. Yo le dije, Dios mío, si es tu voluntad que ella se tiene que ir y va a quedar para sufrir, que se vaya, llévatela. Y a las 11 me avisaron que se había fallecido porque ella estaba destruida, destruida. Yo nunca vi el video del accidente, pero la gente que lo ha visto dicen que ha sido terrible. Terrible, terrible. Yo nunca lo vi, ni lo quiero ver, ni lo quiero ver.